Necesito distracción, muchos días sin acción El video juego no me da ningún tipo de felicidad Ya sé que estás pensando que la vida vas a encontrar Gente que está buscando construir una amistad También te engasando a quien muestre debilidad Mejor me quedo aquí jugando a ser feliz Siempre hay quien está en mejor, merecida situación Cada paso que tú das es hacia adelante o hacia atrás Ya sé que estás pensando que la vida vas a encontrar Gente que está buscando construir una amistad También hay gente engasando a quien muestre debilidad Mejor me quedo aquí jugando a ser feliz Vive la vida que Dios te dio Con armonía entre tú y yo Vive la vida que Dios te dio Con armonía entre tú y yo Con armonía entre tú y yo Ya sé que estás pensando que la vida vas a encontrar Gente que estás buscando, consumir una amistad También hay gente casando, también puedes tener vida Mejor me quedo aquí, jugando a ser feliz Vive la vida que Dios te dio Con armonía entre tú y yo Vive la vida que Dios te dio Con armonía entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo